Bueno, seguimos desde el stand de agritotal.com en Expo Agro 2014, ahora tenemos la visita del Momo Geronimo Veneas, titular de la UATRE. Momo, ¿cómo estás viendo la muestra? Una muestra un poco más chica, ¿qué impresión tenés de la muestra? Sí, quizá han achicado un poco porque hay empresas que no venían este año, ¿no? Porque la crisis ha llegado a todos los rincones del país y hay empresas que, bueno, se les hace costoso, tienen que viajar de muchos kilómetros para venir a la muestra y no vender, porque lo importante sería que vinieran a la muestra y pudieran vender, pero bueno, hoy la crisis, como te dije anteriormente, ha llegado y las empresas no están para venir a poner un stand y gastar en el viaje, ¿no es cierto?, y no poder vender una máquina. Pero bueno, las que participan están a la vista, acá hay tremendas herramientas, ¿no?, maquinarias que realmente hacen cantidad de tareas, ya sea en la siembra o en la cosecha, pero es un país que no tiene una producción, digamos, en marcha como debería tener. Yo creo que este país está produciendo para 11 argentinas, pero tendría que producir para 40 argentinas, porque tiene para hacerlo. Bien, ¿cómo crees?, o sea, se viene un año bastante complicado, bastante conflictivo, desde el punto de vista de varios frentes sindicales, etc., ¿cómo ves al campo en este 2014 que viene? Bueno, yo creo que va a haber buena cosecha, quizás, porque ha acompañado el tiempo en algunas provincias de producción, pero bueno, la realidad es que hay una inflación que no te permite crecer, que no te permite desarrollarte, que hay desvaluaciones que las tiene que soportar, digamos, no solamente el trabajador, sino el mercado interno, porque cuando un trabajador no tiene poder adquisitivo, no funciona el mercado interno porque no hay consumo. El consumo se hace desde el poder adquisitivo, por eso en este país debería haber rentabilidad empresaria con muy buen salario, así todos vivimos mejor, ¿no? Bien, vos venís acompañando al campo en la mesa de enlace en bastantes reuniones, exposiciones que vienen haciendo, ¿cómo ves este año? ¿Crees que se va a ir al paro definitivamente o no? Sí, yo creo que nosotros, si hablas respeto al movimiento obrero, estamos trabajando, haciendo muchos esfuerzos para ser la unidad del movimiento obrero, porque yo creo que el movimiento obrero tiene que estar unificado, tenemos que tener una CGT con las espaldas suficientes para hacerle cambiar el rumbo al gobierno. La Confederación General del Trabajo lo ha demostrado en distintas etapas del país, en etapas de ditadura con José Ignacio Rucci, con Saúl Ubaldini, en etapas de la democracia. Entonces, digo yo, si nosotros somos capaces de unificar al movimiento obrero, seguramente vamos a tener y priorizar el objetivo de hacerle cambiar el rumbo a este gobierno, que no castigue más a los argentinos, ¿no? Bien, a partir de, o sea, vos hablás mucho del movimiento obrero, quizás en el campo hoy las entidades gremiales son más, quizás representan un poco más a lo que es el propietario. ¿Cómo crees que puede funcionar esa articulación? Bueno, va a funcionar. En una reunión hace muy poco tiempo, un mes y pico, estuvimos con más de 30 cámaras empresarias, hubo 72 dirigentes gremiales, hicimos la reunión en la sociedad rural, intercambiando ideas, pero la idea tiene que ser la idea de los argentinos. Mejorar la calidad de vida de todo, y esto se puede hacer poniendo el país en marcha, poniendo este potencial que tiene el país, que es la producción, toda esta herramienta que tenemos. Digo yo, si habrá imaginado Pepe Mujica, el presidente del Uruguay, en algún momento, producir trigo, soja, maíz, cebada, y producir más carne que Argentina, exportar más carne que Argentina, creo que nunca se lo imaginó. Pero con las políticas nefastas de este gobierno hemos expulsado los capitales, la tecnología, la genética, y nuestros productores. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por acercarte. No, al contrario, gracias a vos.